¿Qué voy a hacer sin tu testarude? Sin todo por lo que un día soñé A veces te pienso y no miento No te puedo perder What's going on in that beautiful night I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy to know what hit me But I'll be alright Augada en el agua me cuesta respirar Tú eres aire y yo te quiero alcanzar Cause all of me loves all of you Love your curse and all your wretches Love your perfect imperfections Give your all to me No give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and win it Si yo te doy todo a ti Y tú me das todo a mí How many times do I have to tell you Even when you're crying you're beautiful too The world is beating you down I'm around forever and more Tú eres mi cielo, tú eres mi cruz Eres mi consuelo, mi ritmo y mi plus Ese que suena si sueñas que puedes tocarlo tú My head's on the water But I'm brave and fine You're crazy and I'm out of my mind Si todo en mí lo ama todo en ti Todas tus imperfecciones Y también todos tus errores Te doy todo a ti Si me das todo a mí Todo lo que he perdido Y también lo que he vencido Cause I give you all of me And you give me all of you Cards on the table We're both showing how Risking it all though it's hard Si todo en mí lo ama todo en ti Todas tus imperfecciones También todos tus errores Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Y vean buena luz Si yo te doy todo a ti Y tú me das todo a mí Hola soy Rodri Y esta ha sido nuestra cover de All of Me Si os ha gustado No olvidéis darle al botón de me gusta Que tenéis por allí abajo No olvidéis suscribiros al canal de Ana Aldequer Tiene unos vídeos fantásticos Y una voz realmente preciosa Que vais a poder ver En otra colaboración que hemos hecho En dos semanitas o así Nada más Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós